Con ustedes, Pato Pimienta. Con el permiso de las damas, este monólogo está dedicado a los hombres. Anoten la receta, muchachos, porque esto es como una clase magistral. Hay cosas que no se puede hacer con las mujeres. A la mujer no se le puede decir, cálmate. No, no. Y uno hace lo peor que puede hacer. Mi amor, cálmate. ¿Qué? Cálmate, cálmate, cálmate. Entonces hay que decirle lo contrario. Es un consejo, por eso es la clase magistral para ustedes, para ti también. Dile, grite mi amor, grite todo lo que quieras, grite. Grite, peina la muñeca, eso, raya la papa, dale, dale, dale. ¿Y qué hace la mina? Se bloquea. ¿Por qué la mujer pregunta, cómo me veo? Si la respuesta es una, bien. Y uno está mirando la tele, bien. Pero no. En serio, ¿cómo? Insisten, ¿cómo me veo? Te ves bien, mi amor, te ves hermosa. Ya, pues dime la verdad, la verdad. ¿La verdad? Sí, la verdad. Mi amor. Y ahí uno saca ese espíritu que tiene como adentro, esa capacidad que tiene para mentir, como hombre. Te ves guapísima. Y la mina, ay, no te crees, todo. Y la mina se vuelve loca. Entonces las minas, cuando rayan la papa, compadre, cuando estén así como delirando, o cuando te traten mal, te dicen, ¡Oye, weón! ¡No, no puedo confiar en vos, weón! ¡Te manda ahí puras cagadas! ¡No fuiste a buscar al niño al colegio! Y tú le decís, mi amor, te ves muy linda. Gracias. Y hay cara, weón. No hay mujeres feas. ¿Cierto? No, en serio. No. Hay mujeres distintas. Lo que pasa que hay minas que son muy distintas. A una mujer tampoco se le puede engañar. Diciéndole que vas al cine un día domingo en la tarde con una polera Colo-Colo. No puedes, weón. Mi amor, voy a ver cinearte. ¿Y dónde es con el bombo? Tampoco le dice que saldrás con uno a amigos, ¿cachai? O sea, a las minas les molesta que uno salga con amigos. No sé por qué, weón. Mi amor, voy a salir con uno a amigos. ¿Y qué hace uno? Yo tengo una buena práctica que uno puede hacer, weón. Arrancarse nomás, weón. Sí, weón. Pero buena, weón. Arrancarse en buena. O sea, mi amor, y en ese cuadro... No, no, no estoy guiando. No te voy a ir cagar a la mina así, weón. No te arrastras, no. Incluyela, compadre. Entonces tú le decías a la mina, mi amor, voy al estadio con el rolo, el tarepollo y el caremeado. Y vamos a estar súper bien. Y vamos a estar ahí en la barra nomás a tomar unas chelas. Nos echamos así para adentro unos sal de fruta para no tirarnos chanchos. ¿Queréis con nosotros, no? La incluyes, weón. Y la mina seguro que te va a decir, no. Y uno dice, bien. A una mujer, lo que no puede hacer es invitarla al cine y así, y después tirar para la cola. No puede ir, weón. Si la invitas ir al cine, invítala al cine, llega al cine. No puede ir después, decirle, una hora antes del cine, decirle, ¿sabes mi amor? Y he querido ir a ver esa película de mierda, que me dijeron que era súper mala. No, no podía hacerlo, o sea, te la cagáis, ¿cachai? ¿Por qué? Te lo va a cobrar toda la vida. Porque la mina no olvida, weón. No, 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 la mina no olvida nada, weón. El weón dice, está muerto, weón, y todos los amigos lo están despidiendo. Y la mina dice, queremos despedir a este gran amigo que se ha ido con nosotros. Y la mina está ahí. ¡Uy, que me queda hasta el cine! ¡Te lo cobra! ¡Te lo cobra! Lo que mata a una mina, sobre todo cuando está en una relación de pareja, que tú le digáis que conociste a otra persona. No podía hacer eso, o sea, le cagáis el alma a una mina. Entonces, si tú encontráis un trabajo nuevo, por ejemplo, y la mina te pregunta, mi amor, ¿cómo te fue la pegada nueva? Bien, pero no conocí a nadie. A nadie, a nadie. Bien, mi amor. Buenas noches.